Le podes preguntar a Albana que opina de El Gordo que Fuma Lo sigo desde hace tiempo y siempre me recordaba un poco a Albana Y me da curiosidad saber su opinión al respecto Yo hablé con El Gordo que Fuma O pensaba que El Gordo que Fuma A mi el personaje Como tal me gusta Me parece entretenido Es como un pananero Un poco más Más zarpado Más la parte Desagradable Yo sustitué mucho Con ese tipo de humor Y me gusta porque está Más Metido en el En el humor de hoy Aunque digo ya ahora Lo censuran todos porque eso es lo que pasa Es muy difícil Hacer ese tipo de humor En las plataformas Establecidas Menos Twitter Que Twitter en realidad es un lugar de Más que nada de discusión No de creación de contenido En Twitter discutís Un video de YouTube De Instagram Un TikTok No genera contenido Para Twitter A menos que Llegan las minas que hacen porno Onlyfans Pero también es lo mismo Es contenido de Onlyfans O de Cafecito O este ¿Cómo se llama este? Este otro Many Beats O Cosas así Norco Monozco Monozco